Es de tierras michoacanas a quien le canto el corrido Juanito Arriola se llama por mucho ya conocido Por ser persona de talla se merece su corrido Es un hombre muy sencillo, amigable y servicial Nacido en Santo Domingo, estado de Michoacán Nocupetaro es testigo porque en el registro está Por el nocupetarense en el medio musical Lo conoce mucha gente que lo han oído mentar Compositor calentado, por si le quieren grabar Y arriba el ranchito es Santo Domingo Primazo ¡Arreviejo! Orgulloso de su tierra porque hasta el nombre ha adoptado Aunque poco fue a la escuela, es famoso y mencionado Canciones por donde quieras, varios grupos le han grabado En Estados Unidos con sus hijos y su esposa Autor de buenos corridos y de canciones hermosas Que me recuerden en vida una de las más famosas Eres hijo predilecto del rancho Santo Domingo Y eso tiene muy contentos a tu familia y amigos Distinguido entre paisanos, eres muy reconocido Que me he dejado en vida una de las más famosas Pero ya no hay que pedirle a mi casa En Estados Unidos con sus hijos y su hijos hay que pedirle a mi casa Y eso tiene muy contentos a tu familia y amigos A mi casa es muy bueno por el mundo El hombre auto